Este sábado 17 de julio, los vecinos de Saucelye tuvieron la oportunidad de disfrutar de un bonito espectáculo de danza. Escuchamos al profesor Luca Vetteri. Esto es un campamento de danza que hemos organizado. Somos la Escuela de Danza de Entrepasos de Salamanca, en colaboración con la Escuela de Segovia, el Centro de Danza de Segovia. Y pues nada, hemos querido juntarnos para crear un campamento, un curso intensivo de nivel semiprofesional para bailarines. Y nada, ha sido la primera edición, la primera experiencia. El concepto de salva danza es reunir el estudio de la danza a nivel semiprofesional en un entorno natural, por supuesto. Y sobre todo aprovechando también lugares como Saucelye, Las Arribes, entornos de aquí de Salamanca, que de alguna forma están un poco abandonados con el tema del despoblamiento y todo esto, pues utilizar un poco esto e integrarlo totalmente con la naturaleza. Entonces durante estas dos semanas lo que hemos hecho, además de estudiar, por supuesto, principalmente clases de danza todos los días, con cinco maestros que vienen, que son de fama internacionales, Fernando Carrión, que viene de la ópera de Lyon, Yevgen Zulenko, que es ucraniano, luego tenemos a Natalia Dapet del Brío, que es aquí española, yo mismo que soy Luca Vettere, italiano, y Luca Vettere, y luego Marta Rodríguez Koga, que también es española, pero con una gran carrera, muchos de nosotros nos hemos conocido en el ballet de Víctor Ullate, Marta, por ejemplo, ha estado muchos años en el American Ballet Theater también, o sea que hemos querido, digamos, dar un empuje a la danza por aquí, por la zona de Salamanca y de Castilla y León. ¿Cuántos bailarines hay? Pues hemos reunido en esta primera edición 36 alumnos en total, más los profesores, pues cada cinco profesores, más 36 alumnos, pues más o menos 40 personas. ¿Dónde estáis alojados? ¿En el de Arbora? No, estamos alojados aquí mismo en el pueblo, entre los dos hoteles, en la Posada Real y en la hospedería, y nada, entonces hemos integrado también todo esto con el pueblo, el pueblo nos ha beneficiado de la piscina, y le tenemos que dar las gracias, la verdad, porque han sido súper hospedalarios. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde el día cinco, desde el día, sí, y nos vamos hoy, es el último día, estamos clausurando con el espectáculo final, con la gala, del trabajo, digamos, que han estado realizando durante estas dos semanas, y nada, hicimos una excursión muy interesante, porque claro, lo que queremos hacer también es que los chicos que vengan, pues se integren con el entorno no solo natural, que es lo primordial, pero también que conozcan un poco las cosas históricas que ofrece, digamos, la zona de Salamanca, que son muchísimas, entonces fuimos a ver el castro de Yecla, y nos encantó, y además con esto, pues aprovechamos siempre en integrar también esto con la danza, entonces hicimos ahí un videodanza, con un chico, Carlos, que vino de Salamanca, y nos hizo un video con un dron, incluso, o sea, hicimos que esperemos poderlo tener lo antes posible y a poderlo difundir también, y que no se me olvide, pues claro, la diputación de Salamanca, pues también nos han colaborado para que esto sea posible, la diputación, el pueblo de Ciudad Rodrigo que nos ha ofrecido el escenario, o sea, la verdad que ha sido una buena colaboración, y hemos tenido mucha suerte en poder contar con todo ello. Gracias por ver el video.